Apenas pueden comenzar a andar y sin embargo ya vienen corriendo Las chamaquitas no pueden durar porque a los quince están envejeciendo Desde los diez empiezan a soñar con cualquier cuate que sea su vecino Y con suspiros quieren atrapar al que se ponga por su camino Todavía huelen a cualquier pañal Pero se sienten mamá de los pollitos, se desbaratan y hacen mil ojitos Cuando un galán las quiere conquistar, no es que me metan ni es que yo hable mal Solo les digo mi punta de vista, pero mirándolas no hay quien resistan Hablar un poco pa' echarlas al costal Y te lo canta el rancherito de oro Si van a un baile quieren conquistar Con sus pasitos a todos los chavos Pero ni naban ni saben planchar Y en la cocina jamás meten las manos Van a la escuela pero no a estudiar Juegan al novio con todos los chavos Pero solamente se quedan en paz Cuando por fin ya traen su chilpa y atén Todavía huelen a cualquier pañal Pero se sienten mamá de los pollitos, se desbaratan y hacen mil ojitos Cuando un galán las quiere conquistar, no es que me metan ni es que yo hable mal Solo les digo mi punta de vista Pero mirándolas no hay quien resistan Hablar un poco pa' echarlas al costal